Cuidadito, y a lo que regresa, se los arrastra. Esto no es todo, chicas, porque así es, justamente hablando del personaje Leonardo Quezada, mejor conocido como Nacito de la Farándula, no se queda callado y lanza sus dardos, justamente con referente a esta situación. Vamos con la nota producción. Tonto útil. Dice... Y cuando violentaste a Karen Minda, cuando entrevistaste a su marido sin ser personaje público, ¿Acaso ella salió a llorar y decir que la acosaste? Cursos de actuación urgente para creer las lágrimas de cocodrilo. Bueno, ahí están las primeras declaraciones de Nacito en su Instagram, pero también él respondió en su programa Los Huckers. ¿Qué dijo Nacito, aparte de decirle que ella tiene lágrimas de cocodrilo, que para mí realmente no las son? No, ella sintió lo que dijo, me parece ser real. Es un irrespeto que le ponga al ánimo de cocodrilo. Cuando fue de ternera, aquí vendría este refrán, y lo que queda demostrado es que como hackers del espectáculo, somos un programa que busca la información donde sea que esté. No tenemos amigos, enemigos, vamos detrás de la información. Lo que les estamos demostrando es imparcialidad, objetividad. Nacito fue a preguntar respecto ahora a esta producción de farándula online, y nos mantuvimos durante toda la entrevista de esta manera. Ahí queda demostrado, vayan y vean los comentarios en redes sociales para que se den cuenta cuál es la real historia. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más de los hackers del espectáculo. No sé si ustedes me lo pueden mostrar. Si tienen algún video, por favor, enséñenmelo. O de una manera tan irrespetuosa decirle a un señor patán, no creo yo haber hecho eso antes, ¿no? En mi reportaje lo que vimos fue un contraste, vimos contextualización, verificamos absolutamente todo lo que se dice, y al final fuimos precisos, porque nosotros lo que estamos posicionando en este momento es que no tenemos problema con nadie, señores. Nosotros podemos, o al menos este servidor puede entrevistar a quien sea. Yo he tenido muchos conflictos, he tenido muchos inconvenientes, que si la he pasado mal o si la he pasado bien, les voy a contar algo, algo muy personal. Y creo que es bueno en este momento traerlo a colación. En abril yo tuve un problema fuertísimo con el señor Fercho Gómez, fuertísimo. Se viralizó en redes sociales, fue en la noche, en la mañana estuvo aquí en Guayaquil mi señora madre y le dieron un diagnóstico terrible. Sin embargo, como todo un profesional, fui e hice mi trabajo. Y al día siguiente estuve sentado aquí, dando la cara y respondiendo como todo un profesional. No tuve la necesidad de salir llorando, no tuve la necesidad de salir victimizándome, porque ese es el recurso más bajo y ese es el recurso más fácil cuando uno se ve perdido. No tengo nada más que acotar, señores, el público se ha expresado y de manera masiva en redes sociales. Hoy sabemos que el ego a veces puede más que el profesionalismo. Yo, de mi parte, seguiría haciendo mi trabajo. Nosotros estamos aquí para exponer y hablar de todos los personajes que pertenecen al mundo del espectáculo y de la farándula de una manera respetuosa, sin blurear, sin vetar, sin vejar, sin menospreciar y sobre todo sin ñañerías, porque aquí prima o ha primado siempre el profesionalismo, señores. Ahí la diferencia. ¿Si ven? Ah, y por cierto, yo para dormir me tomo mis gotitas de valeriana y me va espectacular. Se los recomiendo. La vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Aquí vendría este refrán y lo que queda demostrado es que como hackers del espectáculo somos un programa que busca la información donde sea que esté. No tenemos amigos, enemigos. Vamos detrás de la información. Lo que les estamos demostrando es imparcialidad, objetividad. El Asito fue a preguntar respecto ahora a esta producción. A ver, para ser realista yo quiero muchísimo ahora, pero cuando uno no tiene la razón, hay que decirlo. En su momento yo recuerdo mucho las palabras de El Asito, mi querida Aura. No sé si no pudiste ver esa parte. Donde el Asito dijo que Silvana Torres ya no era un referente, no era importante, que no les interesaba. Entonces, o sea, si no es un referente, ¿por qué van detrás de una noticia? Porque ella no es un referente. Y en un lugar que no los invitaron. Exacto. Y él dijo, yo voy a entrevistar a Mariela Viteria, a la placa Guerrero, pero él como que ninguno iba a Silvana. Entonces, si no es importante, te contradicen, mi querido Lazo. Y también hace que se contradiga Aura cuando dicen que van detrás de una noticia, cuando es evidente que ya dijeron que no era un referente para la farándula, ¿no? Sí, también lo veo como un, viendo las imágenes, me parece que ya, si ya vieron y escucharon las declaraciones hoy de Silvana, fue una persona que lloró, que trajo a colación una parte muy íntima de ella, que fue a su brazo por el que ella pasó y que casi pierde su bebé y que ya hace un año les envió un documento y que ya ahora está diciendo que por favor la dejen tranquila y que va a volver a enviar otro documento y que no autorizaba, porque fueron las palabras de Silvana, no autorizo a que salga nada de eso. Sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces, ya eso, como lo dijo antes, no sé si fue que lo dijo Soraya o Mayra Jaime, cuando dijeron que ya eso era un enfrentamiento innecesario, y es correcto. Si ya se los están pidiendo, si dicen que no es un referente, si ella les está diciendo con lágrimas en sus ojos que ya basta, que ya se termine este tipo de enfrentamiento y este toma y dame, como lo diría Emilio, ya hay que parar la mano, me parece. O sea, ya es suficiente, la cito. Y por esta vez, porque no es la primera vez, mi querido Lazo, como lo digo, a mí me entretienen tus notas y me haces reír, pero siempre, primero, cuando estuvo Lazoca, estuvo ahí, te dejó callado con dándote los dedos y no dijiste nada. Y así, tú tiras la piedra y escondes la mano, porque primero haces pedazo de la gente y después te sientas ahí y dices que eres un caballero que respeta a las damas. Porque fue lo que dijiste de Lazoca. Y ahora vas a enfrentar a una persona que le has faltado el respeto, no una vez, y también es una mujer, es una dama, le has faltado el respeto muchísimas veces, ¿cuántas veces más lo quieres hacer? O te pasan los cuartos de hora y solo en los cuartos de hora es que decides respetar a una mujer. Porque cuando uno habla de un respeto hacia una mujer, habla de respeto hacia todo el mundo, en todo momento. No en un ratito sí, en un ratito no, a esta sí, a esta no. O sea, tenemos que definirnos. O eres un caballero con todas las mujeres o no lo eres. Emilia Sueño. A ver, yo voy a empezar con ahora. A mí sí me parece un poco atrevido, justamente en los comentarios de Aura. No sé si Aura es que tú te la das, te entra la demencia, no te acuerdas. Pero tu compañero ha humillado muchísimas veces a Silvana, mi vida. ¿Qué parte no entiende? No es que tú quieras entrevistar a quien ustedes quieran. Es que tienen prohibido entrevistarla. Que aparte que humillan a una persona. Y vuelvo, lo repito y lo mantengo. No es que vayas a la entrevista como ha dicho el señor. Es que ya es un constante acosamiento. A esa Silvana Torres. A eso nos referimos nosotros. Aura no te vengas a hacer la mosquita muerta, la que más sabes, cuando sabes que a tu compañero le ha faltado muchísimas veces el respeto a Silvana. Esta gente hay que ver a que son bien, pero bien descarados e insolentes a buscar materiales de muchísimo tiempo atrás. Yo no lo he visto de esa parte donde está pegado el carro. ¡Qué atrevido eres! ¡Qué atrevido eres! Y corriste con suerte que el esposo de Silvana Torres no salió y te dio tu merecido. Porque de hombre a hombre, bueno, de hombre a hermana. Pero físicamente eres hombre. No te dio tus cuatro o cinco tapequietos. De verdad que me indigna, chica. A mí me indigna muchísimo la actitud de Aura y la actitud de este que se hace el mosquito muerto cuando sabes que estás acosando a Silvana. No quiero hablar más porque la lengua se me va a ir y ya me conozco. ¡Por Dios! Sí, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que dice Aura, obviamente no lo comparto, pero entiendo, como lo dije en la nota anterior, para que vean que no me vendo en lo que pienso. Obviamente está apoyando a su compañero, está apoyando a su equipo de trabajo. Hoy le toca decir lo que está diciendo, ¿no? Porque es un sinónimo de apoyo, de lealtad hacia el equipo de trabajo en el que está. Como lo dije, no comparto lo que ella acaba de decir. Respecto al otro caballero, sí, tal vez viviste ese momento doloroso con tu mamá. Tal vez lo pasaste, pero el enfrentamiento con Fercho lo buscaste tú también. Entonces no puedes venir a echar la culpa o comparar una situación con otra cuando tú también le faltaste el respeto al otro caballero y obviamente él iba a reaccionar, que fue uno de los pocos que casi, casi te da tu merecido. Entonces creo que no es una persona, creo que cuando una persona tiene problemas con muchas personas más, no es porque las otras personas están mal, es porque el que está mal eres tú. Entonces, es tu manera de hacerte conocer, es tu manera en la que quieres llegar al público, es tu manera en la que quieres sobresalir. Está bien si te quieres manejar así, está bien si quieres venderte de esa manera, pero solo te puedo decir algo. Todos hemos trabajado en televisión, o bueno, las que estamos aquí sentados, y sabemos que hay etapas y etapas. En el momento en el que ya no le sirves a tu equipo de trabajo, no van a titubear en decirte chao. Sí es. Y ahí tienes todos los enemigos ganados que te has adjudicado por querer sacar ahí y ser el mejor en ese programa. Entonces tenemos que ser conscientes de que todo da vueltas y que la televisión es bastante ingrata. Un día estás y puede que al otro no estés. No eres tan importante ni tan interesante como para mantenerte de largo, como para que seas una figura principal por siempre. Entonces, en algún momento se te va a acabar, en algún momento va a pasar tu racha, van a venir mejores, que de hecho ya están existiendo periodistas que son muy buenos, como Luis Conforme, Alex Matamoros, Guillermo, que están dando un muy buen trabajo, más jóvenes, más astutos, menos problemáticos, y a quienes muchas personas sí les dan contenido. Entonces, no te limites tú mismo a que después te cierren las puertas como a tu otro compañero, que lamentablemente, también por despotricar de todo el mundo, en este momento se le cerró una puerta y en el que solito quedó mal. Entonces, es lo único que te puedo decir, porque no es que tú estás bien con todo el mundo. En el momento en el que no te llevas con alguien, no le haces entrevista. Así que no nos mintamos y no le mintas a la audiencia, porque tú sabes bien que tienen vetada a mucha gente, que no le hacen entrevista a mucha gente porque no les da la gana, porque no le suma. En el momento en el que quieren generar algo a costilla de esa persona, es que les alzan el veto, les alzan la vetada, como se diga la palabra, y es ahí cuando empiezan a querer generar con otras personas. Pero te repito, no siempre vas a estar en ese puesto. Así que cuida mucho lo que dices y cómo lo dices, porque no eres tan importante. Bueno, en el análisis de lo que acabamos de ver de ambos videos, tanto del de Aura como de Santiago I, Aura, no sé, tienes que hacer igual dentro de un papel de moderadora que es defender lo indefendible. Pero la gente no es tonta. El comparativo no viene al caso. El que la frase, acá no se acuerda cuando era ternero, es como que si tú no sabes de dónde vienes o recordar tu pasado o hacia dónde es. ¿Dónde está el comparativo de que sacan unos videos de entrevistas, de que un reportero sagaz va atrás de la noticia? Diferente es un enfrentamiento insinuante para un problema o que cause una reacción que lo que no consiguieron dentro de un entrevistado que es tú dentro de la misma rama. Donde, por favor, si ellos, así como se toman la molestia de hacer un programa, vieran subido algún video dentro de que la acción sea la misma. O sea, hablemos de que Silvana le haya hecho pedazos a Mayra Jaime de otro canal y luego Mayra Jaime venga y con su micrófono de frente. Ese enfrentamiento sí. Ahí sí viene la frase, no te acuerdas, de lo que hiciste en el pasado cuando la vaca fue ternero. Comprendo la posición de Aura. Tiene que hacer un papel. La gente no es tonta, pero la frase está fuera del lugar. Cada quien la tiene que usar y es su trabajo, pues lo tiene que hacer. Ahora, en el tema de Lazo, yo me quedo ya con todo el análisis que hice anteriormente. Sí siento como que Lazo tiene un fanatismo por Silvana. Siento que la admiración al final se torna en frustración. Pero yo me quedo con que Lazo lo que hace es que tiene una admiración y una fijación con Silvana por su gran trabajo y su gran profesionalismo. Es lo que sí me queda aquí también medio medio sonando en toda esta situación es que era lo que quería conseguir, que Silvana tenga alguna reacción negativa, que esto se torne a mayor, generar y hacer un circo. Pues ahí está, no lo lograron. No lo hicieron. Silvana hizo como toda una profesional ignorar aquello que no te suma, que no te lleva y no prestarse para un juego. Ella tiene su espacio televisivo y ahora su espacio digital donde ella se puede pronunciar las veces que quiera y no le hace falta caer en este tipo de juego. El problema de Lazo es que con lo que ha pasado en los últimos días, él cree que todo el mundo va a reaccionar. Igual, hizo un escándalo con lo de Fercho, con María Fernanda Ríos, en la otra le iba a tirar el micrófono y luego María Fernanda Ríos quedó como una hipócrita y Lazo quedó como chévere porque dijo de todo para terminar en ñañería. Luego pasó lo de Paola Faría, que él vino e hizo el enfrentamiento, luego Paola Faría quedó como mentirosa y él da. Entonces está acostumbrado a ir de tumbo en tumbo y luego hacerse el tonto para hacerse amigo de los demás y lo cual no le va a funcionar con Silvana. Porque ya esta es una situación bastante caótica y complicada. Ya es una mujer que se siente lastimada y conscientemente como con levocía y hazaña, como se dice. Ahora, en estos ataques, la cito, lo único que te aconsejo es que apliques retirada, retirada. Porque el problema aquí, todo, más allá de que el universo te lo regresa y que sabemos muy bien cómo está toda la situación en lo que tiene que ver de rating, en lo que tiene que ver marcas, en todo esto, es mejor tratar de bajar las aguas y hacer que las cosas funcionen de mejor manera para ti y para tu entorno. No te cierres puertas, no te cierres puertas porque no sabes cuánto tiempo algo puede permanecer en un lugar y mañana te toca abrir alguna otra puerta. Controla tu fijación, tu admiración por Silvana y trata de manejarte más profesional. A ver, mira, yo al final de todo esto, lo único que le puedo decir, no solo a los hackers, sino a todos los programas de parándula, este modo operante de atacarnos consecuentemente no está bonito. Una cosa es que discrepemos. Ojo, podemos discrepiar. O satiras. ¿Ah? O tirar satiras. O tirar, o exacto, ¿me entiendes? Es una cosa que podamos discrepar, no estar de acuerdo, quizás un día estamos de acuerdo, otro día no, pero ya el meterse con el trabajo, ninguno del trabajo que sabemos del esfuerzo que a todos nos cuesta a diario, el tratar de decir si uno es mejor que el otro o que eso no sirve y que el otro sí sirve, eso está mal, señores. Al final del día, mira, Ecuador es chiquitito, estamos en un medio que es sumamente pequeño y cerrado. Pero no está mal creerte que eres el mejor. No, no, yo no digo que se crea que, o sea, tú puedes creerte el mejor, pero no puedes porque te crees el mejor tratar de pisotear el trabajo del resto, ¿me entiendes? Porque todo el mundo tiene un esfuerzo, sorry, todo el mundo, yo, créeme que yo consumo la farándula de los hackers, detrás de las estrellas, de todo el mundo yo veo la farándula, porque me parece un trabajo, un esfuerzo a diario, entonces podemos estar de acuerdo, discrepar, lanzarnos nuestras vainas, pero ¿saben qué? Después nos vemos y no ha pasado nada, no cruzar una línea de respeto o de ningunidad del trabajo de otra persona, porque todo el mundo quiere...